Alerta de Wallpaper. Así es, vamos a dibujar a Mei-Lin transformada en panda rojo. Y si no conoces al panda rojo, te voy a hablar sobre él. Para empezar, son súper tiernos. Son muy asustadizos. El panda rojo no es el mismo que el panda común que conocemos. Regularmente tiene el tamaño de un gato doméstico. O sea que un panda rojo puede ser del tamaño del George. Más o menos 46 centímetros de su cuerpo. Regularmente usa su colita pachoncita y anillada para arroparse en las frías cumbres de las montañas. El panda rojo habita en las montañas de Nepal y el norte de Birmania. Así como en las regiones centrales de China. Este animalito la mayor parte del tiempo se la pasa en los árboles. Inclusive duerme en ellos. Y suele ser más activo por las noches. Quizás se va a los conciertos. A los pandas rojos les encanta el bambú. Aunque a diferencia del panda común, ellos también comen frutas, bellotas, raíces y huevos. Tienen un huesito de la muñeca muy desarrollado. Y parece ser un pulgar. Hay muchísimas más cosas por aprender del panda. ¿Quieres otro video? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!